Bueno, y tenemos en línea a Jorge Cuba, quien es buscado por la justicia de este país. Él se ha pedido 18 meses de prisión preventiva. Él estaba fuera del país cuando la fiscalía emitió este pedido y cuando finalmente se dieron una serie de capturas en torno a gestiones irregulares que él habría hecho. Y queremos saber cuál es su punto de vista. Esta noche ha llamado al programa y quiere participar. Buenas noches, señor Cuba. Buenas noches. Bueno, para hacer una identificación pública, ¿es usted Jorge Cuba, ex viceministro de comunicaciones de la época del señor Cornejo? Sí, efectivamente. Yo soy Jorge Cuba Hidalgo. Fui viceministro de comunicaciones en el gobierno de Galán García. Y estoy llamando para informar al país y a la sociedad peruana que luego de haber analizado mi situación, haber combinado a mis abogados y haber atendido un problema de salud, yo estoy poniéndome a derecho, poniéndome a derecho y quiero dejar muy en claro, ¿no?, porque se especula mucho, de que yo he fugado del país. Y eso no es cierto por cuanto yo he salido del país sin ningún tipo de impedimento, y los pasajes han sido comprados con cuatro meses de anticipación. Todo esto me ha agarrado fuera del país y obviamente mi salud se ha infectado. Yo ya controlé el tema de mi salud y ya coordiné con mi abogado y por lo tanto estoy poniéndome a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario. ¿Podemos saber dónde se encuentra usted, señor Cuba? Quiero pedir el perdón del caso al país, a la sociedad, a mi familia, a mis hijos y muy especialmente a mi pareja, que tiene tal ética alejada, que ha sido involucrada de manera involuntaria. Es una persona que no ha participado absolutamente en nada y que me apena mucho esta situación por ella. Sin embargo, quiero dejar en claro que ella no ha participado absolutamente en ninguna acta irregular, ni antes, ni durante, ni después de estos actos que se están mencionando. ¿Lo que quiere decir usted, señor Cuba, es que usted sí ha participado en los actos irregulares que se le imputan? Mire, mi llamada obedece básicamente para decirle a ustedes que yo estoy poniendo a disposición de la justicia y que voy a hacer las declaraciones que tengo que hacer ante el fiscal y ante el juez. Todo lo que ella quiera preguntar, yo estoy dispuesto a colaborar y a dar todo tipo de explicaciones para que la verdad salga a flote. ¿Cuándo va a regresar? Creo que eso es lo mejor para el país. En el término de la distancia, el día de mañana, el abogado está presentando su personamiento indicando que yo estoy regresando. Yo no me he fugado y yo voy a dar la cara. Voy a dar la cara y lo que ustedes me contaron, lo que les voy a decir, voy a hacerlo con total tranquilidad y transparencia. ¿Dónde se encuentra usted, señor Cuba? ¿Podemos saber dónde se encuentra usted exactamente en este momento? Yo estoy fuera del país, señorita, y simplemente le digo que en el término de la distancia yo estaré en el país. Que sostenga la plena seguridad, que voy a dar la cara y afrontar con tranquilidad. Con tranquilidad. Voy a colaborar en todo lo que sea necesario. En todo lo que sea necesario, voy a colaborar. Se ha dicho que usted ha recibido... Ese es el motivo de mi llamada y, como le repito, cualquier declaración la haré ante el fiscal y ante el juez. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias por la llamada. Queríamos saber para cuándo estaba originalmente previsto su retorno, pero bueno, definitivamente ha querido... ¿Sigue en línea el señor Cuba? No. No, creo que le ha querido simplemente decir que se va a poner a derecho y que va a regresar, pero bueno, lo que queríamos comentarle era que existen una serie de imputaciones muy graves, como le hemos preguntado, y queríamos saber si aceptaba alguna. Acepta ponerse a derecho, pero no nos ha adelantado si su posición va a ser la colaboración eficaz o va a ser negar los cargos. Ahora, hay una cosa interesante cuando las personas hablan espontáneamente, y hay que notarlo, revelan cosas, más allá de lo que dicen. Y lo que él ha dicho es que su pareja sentimental no tiene nada que ver con actos corruptos. Y es interesante que no haya dicho directamente que él no tiene que ver con actos de corrupción. Al parecer da a entender que sí va a aceptar los delitos que se le imputan y se va a entregar a la justicia. No ha querido revelar su ubicación exacta. Está esperando que sus abogados hagan los trámites para su oportuna entrega. Aquí en nuestro país ha sido Jorge Cuba en exclusiva para Cuarto Poder. Nos hubiera gustado preguntarle más cosas, pero bueno, él solamente quería comunicar las cosas puntuales que ha querido esta noche manifestar aquí en el programa. Y al menos sabemos que pronto él va a presentarse ante la justicia para decir todo lo que sabe. Regresamos con más. No se mueva de Cuarto Poder. Uno nunca sabe qué puede pasar. No.